Oh, que melodía más hermosa, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, donde no hay llanto ni tristeza, donde la muerte no tiene potestad, como recuerdo aquella tarde inolvidable, en un cementerio sombrío, llamado el Jardín de los Recuerdos, allí en Santa Cruz, Bolivia, me vieron mis seres queridos llorar de impotencia frente a la muerte, el no poder hacer nada por evitar tanto dolor, pero, mientras bajaba en el cadáver de mi hermano, mi madre cantaba esta alabanza, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, mi corazón se estremecía escuchando a un pequeño de cinco años, que tomaba la mano de mi padre y le decía desesperado, Abuelo, abuelo, no permita que entierren a mi padre en esa caja, que ganas y deseos, de haber podido hacerle frente a la muerte y evitar tanto sufrimiento, pero no puedo, igual que tú mi amigo, igual que tú mi hermano, me siento impotente ante la muerte, tal vez te has preguntado, que misterio hay en ella, que no sabemos cuándo y cómo viene, pero nos hace sufrir, porque se llevó el pariente, se llevó el amigo, se llevó el ser querido, sabe, Ecclesiastes 8.8, Dios nos dice en su palabra, que la muerte es su enemiga, y que no hay hombre que pueda hacerle frente, no hay hombre que tenga el poder de retener su espíritu cuando venga la muerte, y lo que es más dice Dios, que no hay arma que valga en tal guerra, sabe, Satanás y la muerte son enemigos de Dios, dice Dios que el último enemigo, el postrer enemigo, la muerte también será atada en aquel día final, y echada al abismo junto con Satanás, pero mientras nos hace sufrir, pero mientras nos hace llorar, recuerdo aquella tarde, ya no quedaba nadie, mi padre y yo al caer la tarde, solos en aquel cementerio, caminé, puse mi mano sobre su hombro y le dije a mi anciano, papá, volvamos a casa, y no voy a olvidarlo, me miró con sus ojos llenos de lágrimas, sus ojos parecían preguntarme, ¿quién podré evitarme este dolor? y me dijo Diosmar, vete a casa, yo quiero quedarme un poco más en este lugar, con el hijo que tanto amé, caminé por aquel cementerio, preguntando una y otra vez a mi señor, ¿por qué tanto dolor? de repente el Espíritu Santo de Dios me sacudió diciendo, mi siervo, ¿por qué se atribula? ¿por qué lo olvida? en el dolor se le olvida, que yo estoy con usted, ¿sabe mi siervo? fue por eso que vine a este planeta, fue por eso que mi padre me envió a esta tierra, a vencer a Satanás y a vencer la muerte, mi siervo, allí en el Calvario, cuando la multitud gritaba y se alegraba, viéndome crucificado, el mundo no entendía lo que estaba ocurriendo, mi siervo, yo vine a los míos, míos, pero los míos no me reconocieron, mi siervo, yo estaba clavado en esa cruz, diciéndole a mi padre, padre, yo nunca he pecado, yo nunca he violado, yo nunca he matado, de repente lo abrevié todo diciendo, consumado es, romano 6.23 dice, que la paga del pecado es la muerte, por consecuencia del pecado, es que el hombre tiene que morir, por consecuencia del pecado, ahora la muerte nos hace sufrir, y recordé verdad, que razón, que es sobre todo un hombre, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo vive, Él está sentado en la diestra del Padre, lleno de gloria y majestad, ante un día, todas las rodillas se doblarán, y toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor, para honra del Dios Padre, ¿sabes? Allá en el Medio Oriente, hay una tumba fría, cada año la multitud la visita, en esa tumba, dice con letras de oro, aquí descansan los restos, del gran profeta Mahoma, pero Allá en Israel, está la evidencia, Allá en Israel, hay una tumba vacía, y en ella dice con letras imborrables, eternas e invisibles, aquí estuvo por tres días, aquí estuvo por tres días, el que vive, el que venció la muerte, se llama Jesucristo, Cristo vive, Cristo vive, Él está sentado a la diestra del Padre, lleno de gloria y majestad, y su promesa es para aquellos, para aquellos que puedan creerle, aún sin verle, ¿sabe? Recuerdo, cuando Cristo moría en el Calvario, aún muriendo, me enseñó algo importante y hermoso, un criminal se burlaba y le insultaba, diciendo, oh, que eres el hijo de Dios mentiroso, si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y me salvas? ¿Qué no ves estos romanos que nos están azotando? ¿Qué no ves estos judíos que se están burlando de nosotros? Pero el otro criminal, por haber creído en Jesucristo, su destino cambió para siempre, aquel vil criminal, por no creer, no percibía que en verdad, él era el hijo de Dios, Jesucristo, pero el otro criminal, muriéndole creyó, y creyendo murió, y dijo, Jesucristo, yo creo que tú eres el hijo de Dios, yo te ruego, que te acuerdes de mí, cuando estés en tu reino, y Jesucristo se volteó y le dijo, hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo allá en el paraíso, no se le estuvo preguntando, ¿cuál es tu religión o tu doctrina? Jesucristo es fiel y verdadero, él tiene compromiso con su palabra, y su palabra dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, su palabra dice que todo es posible, el que le cree, aquel criminal muriendo creyó, y Cristo fue fiel y dijo, hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo allá en el paraíso, de repente, mi dolor se convirtió en gozo, y corrí a mi padre como cuando era un niño, y me abracé de su cuello y le dije al oído, papá, el tiempo que nos separa de mi hermano, José, el mismo tiempo nos volverá a unir con él, papá, hay una esperanza, Jesucristo, Jesucristo, el hijo de Dios, cuando él se fue, sus discípulos quedaron llorando por su partida, y él les dijo estas palabras, más allá del sol, más allá del sol, en la casa de mi padre, hay muchas moradas para ustedes, si así no fuera, yo no se los hubiera dicho, pues voy allá a preparar lugar para ustedes, papá, yo creo como un niño, es necesario creer como un niño, el mismo Jesucristo dijo que de los tales ser el reino de los cielos, un niño puede creer, que más allá del sol, hay una mansión, donde no hay llanto ni tristeza, donde la muerte no tiene potestad, ahí estaré con Jesucristo, y él me dice, de mi mano, quien los arrebatará, oh papá, sigamos a Jesucristo, seamos fiel a Jesucristo, él nunca ha fallado, ni va a fallar, y salimos abrazados de aquel cementerio, hoy, voy de pueblo en pueblo, de país en país, diciéndole a los mortales, que en Cristo hay esperanza, Jesucristo vive, sabe mi amigo, tal vez usted ha perdido un ser querido, sé y conozco lo que se siente, tal vez usted esté hundido en la roga, en el tequila, y sufre sin entender, por qué no puede cambiar, yo era el peor drogadicto de Santa Cruz Bolivia, pero el mismo Jesucristo, que venció la muerte, fue el que pudo libertarme, yo quiero que usted recuerde, que a Jesucristo, se le entregó toda potestad y autoridad, para libertar al cautivo, para salvar al enfermo, y para darle vida eterna al hombre, que es mortal, con solo creer, invocar su nombre, él estará presto, para bendecirte, yo solo soy el instrumento, ungido y escogido por Dios, para hablarle a tu corazón, Cristo tiene tu ser querido allá, con él, y si tú pudieras creerle, como le dijo aquel criminal indigno, hoy te dice a ti, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, bienaventurado a los que vieron y creyeron, pero más bienaventurado a nosotros, que no le hemos visto y le creemos, yo creo que aquí está Jesucristo, en este momento, cuando yo estoy grabando esta alabanza, estoy sintiendo su presencia, en este momento, mientras tú estás escuchando esta grabación, estás sintiendo su presencia, no es una irrealidad, es real, él está a tu lado, con solo creerle, sin verle, hoy entra en tu corazón, para libertarte, hoy entra en tu corazón, para consolarte, más allá del sol, estaremos para siempre, sin temor a la muerte, sin temor a la crisis, y de la mano de Jesucristo, quien podrá arrebatarnos, bendito.